Buenos días, mundo. Año oscente. El tiempo marca el camino, como una luz cenital, y el aire vive contigo, como la piel o el andar. Ahí va el año que se va, el nuevo ya se prepara, mientras el tiempo ni va, ni se queda, ni se para. Y en su pertinaz afán camina el verbo entre prisas. En tan solo una sonrisa cabe un sentir singular. Se va el año sin parar y se van quedando atrás las experiencias vividas. El tiempo juega al azar. Amores que se quedaron como huellas en la arena, que las olas van borrando con mágica lengua líquida. El año se va marchando entre claros y neblinas, mientras las pieles se arrugan reviviendo lo pasado. Y en una doble pirueta camina y sueña el poeta, y va dejándose huellas en el aire como estelas. Año que viene y se irá, como se van quienes fueron, la vida es un transitar entre realidad y sueños. Tiempo que deja al pasar su impronta como un reflejo, que brillando entre las sombras mira el ser como un espejo. Adiós año que te vas, hola año que te asomas, y con atenta mirada ves como tu turno aflora. Amor es el aprendiz que el maestro tiempo enseña, y tan solo es el matiz, se esconde sentido y obra. Un año que aunque no sobra, como una estrella fugaz entre la niebla se aleja. Vivir sintiendo. Pensad. 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 Pensad.